hola qué tal espero que estéis todos y todas bien que os estéis cuidando mucho 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 de verdad porque a ver que siempre empiezo dando unos consejitos sobre la pandemia pero es que de verdad la situación la verdad es que es para para preocuparse un poquito porque aunque parece ser que dice que van bajando los contagios no bajan de aquella manera que se pensaban que iban a bajar tan bruscamente todavía estamos esperando esa esa bajada esa bajada brusca así es que cuidaros muchísimo 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 por favor la mascarilla muy importante y si podéis utilizar ffp2 mejor que una quirúrgica y bueno habéis leído en el título del vídeo mega compras de novedades pues sí 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 son compritas que quede claro que son compritas no es una no es colaboración y bueno pues son compritas de todas las novedades bueno de todas no de las novedades que ha ido sacando dos de las marcas que me súper encanta abordar que tiene punto y arte así es que pues todo lo que os voy a enseñar es de esa tienda que tanto me gusta que es punto de cruciarte puntocom por aquí arriba tenéis el enlace a la tienda y bueno lo como todo lo que os voy a enseñar tendréis los enlaces directos en la cajita de información siempre y cuando lo tengan en stock deciros que podéis aprovechar que la web está la web de punto de cruciarte está está de rebajas y tiene una rebaja muy 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 interesante también deciros que si estáis suscritas a la web pues recibiréis a vuestros correos electrónicos todas las novedades que la tienda va recibiendo de telas de x de hilos las ofertas promociones cupones de vez en cuando sacan cupones una parte de promociones también sacan cupones de descuento todas esas cosas deciros también por si os interesa porque yo sé que vosotras bueno vosotras y vosotros estamos en el club de no súper encantan los hilos y bueno sabéis que trajeron y los dmc a un precio súper imbatible creo recordar que la madeja de dmc la tienen a 1 con 0 5 yo creo que tiene un súper súper precio bueno aparte de mc también tienen hilos anchos y también tienen hilos de la casa lucas que también están muy muy bien de precio a qué precio estaban marina no sé si son a 60 céntimos la madeja bueno también súper súper bien y bueno pues nada que punto y arte han traído aquí nuevos de nuevos diseños de ove nuevos diseños de derreteo vamos que os paséis por la web y allí veréis todas las novedades y bueno mirar para que veáis que es una mega comprar mirar qué pedazo de caja bueno yo he ido adelantando trabajo la he abierto un pelín por aquí mirar veis aquí está él a ver que la ponga así ahí está el precinto de punto y arte pero bueno es que casi crítico de la cámara mirar mirar qué pedazo de caja así es que voy a voy a sacarla de aquí esperar un momento porque es que viene súper súper bien súper bien precintada y la voy a abrir y lo vemos bueno voy a por una tijerita a ver a ver a ver a ver bueno casi que no se ve casi casi que nada ahí está todo bueno bueno voy a retirar la cajita de aquí y vamos y vamos sacando cositas a ver voy a echar un poquito para atrás porque es que si la abro desde el otro toda la sorpresa va a ver que yo sé lo que hay dentro porque claro evidentemente lo lo he comprado yo bueno eso sí va a ser un vídeo de estos largos así es que iros a por un algo un café litó un refresquito un té bueno vuestra ya sabéis porque creo que la cosa se va a alargar un poquito en el tiempo porque la verdad es que os tengo que enseñar unas cosas tan bonitas tan bonitas bueno a ver que voy a ir sacando de las cartas bueno el papel que habéis visto antes y vamos a ver bueno voy a empezar primero por los más sencillos que bueno pues que esto no es novedad porque mirar os lo enseño así pedí un número 4 porque es que a mí eso de andar porque diréis como más bastidores sin más bastidores y más bastidores bueno pues de esta marca que me gusta tanto y pedí un número 4 porque a ver lo que os iba a decir antes a mí no me gusta andar quitando un bastidor de una labor para ponérselo a otra no a mí me gusta tener cada bastidor en su labor y hasta que no acabó esa labor no quito el bastidor de dicha labor me entendéis lo que estoy diciendo verdad y a ver si veo que va a pasar mucho mucho muchísimo tiempo meses que no voy a coger la labor pues si quito el bastidor pero si no a ver normalmente no no lo quito nunca y mirar que tengo bastidores bueno pues os podéis creer que los tengo todos al uso y que tengo labores que quiero empezar y que no las empiezo porque no tengo el bastidor que os parece así es que digo solucionado pedí uno del 4 y aquí me pedí me pedí y sacamos de aquí y la bolsita para allá dos del tres mirar vienen dos este tamaño me la verdad es que me gusta mucho este también el 4 también me va muy bien pero como el 3 me coge mis bolsitas que yo hago de proyectos a ver que también puedo que también hago bolsitas para el 4 pero no sé este tamaño me parece que lo veo más no sé como más llevadero este normalmente lo utilizo para labores que ya son bastante bastante más grandes bueno pues pedí ese y pedí uno del número 2 que bueno pues para labores así más pequeñitas la verdad es que me gusta mucho 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 me está gustando mucho y este creo este número 2 creo que es el tercero que tengo bueno pues los otros dos están puestos al uso con eso os lo digo todo y bueno voy a apartar esto por aquí y mirar esto sí que es novedad mirar otro bastidor es también de la marca nurge es de los de pinza que estos me tienen a mí loca 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 me encantan lo que pasa es que sí que es verdad que yo este bastidor no lo recomiendo para para el lino porque el lino tiene una trama muy delicada y este bastidor es que tiene una potencia impresionante es súper súper potente y bueno pues han traído este color nuevo antes en punto de cruz y arte bueno los modelos que tenían urge de este tipo de bastidor era en color creo recordar verde rojo y azul y ahora lo han sacado en color negro así es que dije pues sí pues un bastidor es nuevo el color nuevo y es que esto me encanta bueno de hecho mi marido que era el que estaba resistente a los bastidores tiene uno de estos que le regaló punto de cruz y arte y ya no sabes hacerse sin sus y su bastidor y la verdad que es que tensa la tela que es una auténtica pasada bueno y este de estos de pinzas también hay tres tamaños bueno pues este es el tamaño grande de 19 centímetros vale pues eso por ahí que más a ver bueno mirar me han enviado que esto no es a ver esto no son compras pero la verdad es que para que vosotras las veáis la verdad que me parece muy buena idea porque hombre si las vemos al natural mejor me han enviado unas telas para que para que vosotras veáis colores tramas para que os hable un poquito de ellas mirar la primera tela que me han enviado es esta lugana es una lugana murano de un count 32 y la verdad que tienen un azul lo voy a sacar de aquí tiene un azul super precioso porque es un azul preciosísimo y me han enviado este trocito para que yo os la pueda enseñar la verdad que es un trocito bastante majo porque aquí coge una una buena labor y es mirar que azul tan bonito luego la textura la textura que tiene bueno a mí es que la lugana es que es que me encantas además en la lugana que quedan es que quedan las cruces en la ida queda la cruz también muy bonita pero en la lugana queda no sé no no os puedo explicar pero es que queda tan perfecta hecha y luego el la aguja que pasa con una suavidad entre la trama la verdad es que a mí la lugana me gusta mucho y yo bueno para las que lleváis tiempo siguiéndome y para las nuevas os recuerdo que bueno pues que bueno para nuevas no recuerdo para las nuevas os cuento para que vosotros para que vosotros sepáis que yo normalmente utilizo lugana cuando hay un proyecto que no es de cobertura completa si es de cobertura completa lo tengo claro yo me voy a mi aida porque en la lugana tiene una trama regular pero hay que ir hay que contar más que puedes equivocar más y entonces hay que tener más cuidado pero como yo soy una persona que ya sabéis que le gusta mucho cambiar de labor de colores de las tramas en fin pues la verdad que es que la lugana me encanta mirar es un count 32 y mirar qué trama tiene se ve muy muy bien la trama y bueno pues es un como digo yo es que es un azul cielo tan bonito y a ver qué os digo si es que el azul es mi color preferido o sea que es que han acertado en pleno y bueno todas las telas que tiene punto y arte son de la marca mirar aquí está de la marca es bailar y este tronzo que me han enviado es es de 46 por 48 así es que claro es casi medio metro por medio metro así que súper bien esto no va a venir así para proyectos que surgen así más especiales y más pequeñitos bueno mirar esta no os la he enseñado yo nunca es una ayuda a ver es que en la estoy viendo con vosotros es una ida de un count 20 y tiene un es entre grisácea y verde un color muy muy bonito en un color neutro pero muy bonito muy muy bonito y a ver qué trozo me han enviado es un trozo de 55 x 48 y mirar mirar qué buen trozo es la verdad que está o lo voy a acercar así para que veáis la trama mirar qué bien se ve y bueno pues eso es una ida 20 he dicho sí así es que bueno aquí también coge un pedazo de proyecto y bueno al ser a ida 20 a mí en la ida 20 que eso va a cuestión de gustos yo la abordo con una sola hebra en lugar de utilizar dos hebras utilizo sólo una y bueno tiene un color es que tiene un color precioso precioso como me gusta bueno voy a ir metiendo cada telita en su bolsa para porque como no punto y arte nos pone así esta etiqueta todo súper bien detallado nos pone el tipo de tela que es la medida que nos mandan y el color o la o la referencia entonces lo voy a poner aquí porque si en alguna ocasión también pasa para no andar yo tener que andar midiendo para saber el caón de la tela y si en alguna ocasión pues me gusta mucho necesito otro trocito más pues para saber qué es esta mirar luego me han enviado esta a ida 16 que es pre marcada y bueno aquí pone muestra y a ver qué trocito pues también es un trocito bastante bastante majo y mirar mirar cómo es el pre marcado esta esta tela la ponen muchas veces los que y de sobre todo los que y de lucas hay algún kit que trae esta esta tela pre marcada bueno yo estoy haciendo el del el de la casita azul con la mesita de té y que sabéis cuál es el que el que yo elegí para hacer el sal de primavera y trae una tela premarcada pero en lugar de ser 16 es 18 exactamente igual es una una es vaigar y bueno de verdad es que porque no podéis estar aquí conmigo si estuvierais aquí conmigo para tocar esta textura de las telas yo no sé si os pasa como a mí pero es que de verdad tengo un problema con la tela con las telas y con los hilos es que me encantan me encantan las telas los hilos buenos los kits madre mía yo de verdad es que como yo me defino una fric el punto de cruz esto es impresionante luego mirar me han enviado bueno este color de verdad yo para el punto de cruz los colores así neutro que os estoy enseñando junto bueno con el gris que es otro neutro el café con leche con mucha leche todos esos colores para el punto de cruz para mí es que es que como yo digo es que combinan súper bien con cualquier con cualquier proyecto es que combinan fenomenal bueno mirar este es un trocito de 70 x 48 que este trocito lo podéis vosotras seleccionar en la web o lo voy a desplegar entero para que veáis exactamente cómo es de grandes es un trozo enorme que nos pueden coger mirar es que no coge la cámara todo entero y es un es un trocito que está muy muy bien es eso pues es muy grande incluso nos pueden coger pues esos dos proyectos dos proyectos medianos y bueno está la suavidad el mirar él es blandita pero tiene su apresto no sé si si me entendéis y bueno pues la trama es un pelín más grande que la otra que el azul clarita que os he estado enseñando y bueno esta tenéis dos opciones para bordar la podéis bordar a ver os explico como es una lugana 25 la podéis bordar cogiendo un hilo de trama por un hilo de madeja de hilo o podéis coger dos hilos de madeja por dos hilos de trama yo la bordo a dos por dos es decir dos hilos de dos hilos de la madeja de color por dos hilos de la trama de la luanas cuando se hace un hilo de trama por uno d por cogiendo una hebra de hilo de nuestra madeja a ver normalmente lo hacen cuando se hace un un heaven o por ejemplo he visto cuando se borda algún mirabilia la parte de la piel la hacen a uno por uno y la verdad que queda de espectáculo pero eso ya va en función de lo que a vosotras os guste yo sinceramente cuando es un proyecto normal y corriente a ver normal y corriente que cuando es un proyecto que elijo yo la bordo a dos por dos de hecho en mis vídeos de avances podéis ver que estoy haciendo la chica viajera a londres es una lugana 25 como es tan gris pero un gris todavía un poquito más claro y yo la estoy bordando a dos por dos bueno y las cruces quedan de espectáculo de espectáculo y bueno pues esta es otra vamos a ver la siguiente bueno pues la siguiente mirar es un trocito ahí lo pone veis es una muestra de una aida 14 en azul marino a ver las telas azules marinos y negra hacen un contraste muy muy bonito más en un azul es un azul marino un azul de estos que lo llaman azul navi que es un azul marino pero no tirándonos ese oscuro oscuro que parece casi negro no no es azul azul mirar un azul oscuro pero es azul y tanto este color azul como yo no sé por qué cambia la cámara de tanto de color bueno no sé bueno este a este azul como el negro la verdad que hace unos con un contraste muy bonito con haber con colores claros con color con rosas con rojos con verdes con naranjas y la verdad que los proyectos quedan preciosos lo único que obtenemos una súper súper luz para bordar o bordar los con la luz natural de hecho yo estoy bordando el kit de halloween que es entre la negra y provecho aprovecho la luz del día para poder bordarlo porque quedan preciosos pero el problema está en que si no tenemos una buena luz pues a ver que tenemos que cuidar nuestros ojos y bueno pues esa es otra y la última que también es muy muy bonita es esta aida que está mirar es una muestra aquí lo pone y es una ida también 14 pero hace aguas mirar que trocito veis es así marmoleada haciendo agua la verdad es que es muy bonita en tono en tono grisáceo a ver os acerco para que veáis la trama se ve súper bien trae una trama que se ve fenomenal y bueno es curiosísimo porque las aguas las haces por el derecho y por el revés pues es gris es un gris muy 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 clarito entonces pedimos podemos pedir pues eso un trocito haciendo aguas porque queremos hacer un proyecto así que se ha marmoleado pero imaginaros que nos sobra un trozo de ese de esa tela de esa pieza que hemos comprado y nos sobra un trozo resulta ser que en ese trozo el proyecto que queremos bordar no nos va bien en para que haga así marmoleado pues nada le damos la vuelta y lo hacemos por este sitio que está liso así es que esta tela está súper bien porque nos da dos opciones y bueno pues estas son las telitas que me ha enviado punto y arte está si me las ha enviado yo la verdad que no sabía que me iba a enviar telas estas son las telitas que me ha enviado punto y arte para que para que las vierais mirar con los pongo aquí así y estas son las telitas que os acabo de enseñar y bueno y ahora vamos a por lo que estoy deseando deseando enseñaros que son los kits que he comprado junto con los bastidores a ver yo os aviso hay kits de temáticas o que hacen referencia a partes del año o a estaciones del año en las que a lo mejor no estamos pero bueno como ya sabéis y os he dicho muchísimas veces que a mí me da igual que estemos en plena primavera y bordar un kit de navidad o que estemos en invierno y bordar uno de halloween porque a mí yo es que bordo según me va apeteciendo pues por eso porque a lo mejor vaya a ver así alguno más invernal o navideño es decir ahora enseñas uno de navidad que acabamos de empezar acabamos de salir de las navidades pues sí porque me encanta entonces pues ya está bueno pues mirar el primero que os voy a enseñar y que bueno a ver que lo tengo que están aquí en la caja os lo voy sacando en la caja según os lo voy enseñando yo voy a poner la caja en el suelo voy a poner la caja en el suelo porque no tengo espacio ahora a ver bueno pues ya está puesta la caja en el suelo bueno mirar os lo voy a enseñar así para que veáis el colorido tan precioso que tiene bueno como os podéis dar cuenta tiene todo rojo malva esto lo vamos a ver luego detenidamente pero así para darle un poquito de así de intriga de sorpresa de un qué será qué será bueno pues vamos a darle la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta bueno mirar mirar es un kit de letty stitch como os dije al principio de del vídeo bueno pues van a ser kit los kits que os voy a enseñar que son cuatro son de estas dos marcas que tiene punto y arte que yo sinceramente las las descubrí gracias a ellos yo había oído hablar de bueno pues de letty de lucas y tal pero sí que es verdad que yo cuando empecé el canal pues bueno pues había abordado otras otras marcas pero letty lucas nunca las había abordado había oído hablar así un poco así de tal de esta marca y tal pero sí que es verdad que tampoco me había yo informado bien y tal y bueno pues gracias a punto y arte son dos marcas que bueno pues son dos marcas asociadas que empecé a abordar a más recuerdo y lo tenéis en el canal el primer kit que yo borde fue de letty y fue el kit de la calabaza que siempre que hasta hice el montaje y todo y la verdad que desde entonces me enamoré de las dos marcas y no he podido no he podido dejar de seguir enamorada de ellas y bueno además yo les tengo que agradecer a punto y arte que bueno pues que me que me dieran la oportunidad de bueno pues de probar de probar estas estas dos marcas junto con otras porque sí que es verdad que con ellos ellos pues he podido descubrir más marcas he tenido oportunidad de bordar otras marcas que me encantan que me gustan pero yo no sé yo tengo predilección por estas dos y además es que están sacando unos diseños que me encantan yo estas dos marcas las sigo por instagram y claro cada vez que en instagram colocan una novedad que me gusta porque no todas las novedades me gustan sólo me gustan algunas pues nada me pongo en contacto con con punto y arte hablo con alejandra que es una de las dueñas de la tienda y nada le pues hablo con ella y le comento bueno pues la novedad que que me gusta y para que bueno pues para que es para que me guarde las novedades que que me gustan y así cuando tiene pues eso un par de novedades o tal pues nada yo se las compro ellas me lo envían ya sabéis que los envíos de punto y arte son súper rápidos ellos hacéis la compra hoy y en 24 horas lo preparan hay veces que incluso menos y bueno pues si hacéis la compra hoy mañana pasado lo envían y en dos o tres días laborables por correo estándar lo tenéis y por correo express ya sabéis que son 24 48 horas desde que se hace el envío bueno madre mía de mi vida por eso os he dicho que os tomaráis algo porque es un vídeo de los largos venga este es que tengo puesto el aro de luz porque por la tarde como anochece tan pronto pues tengo que hacerlo con luz artificial que a ver es que tengo que tirar de luz artificial entonces y es que es un ratito que me quedo sola en casa porque si no es imposible bueno que me enrollo mirar os voy a tener que hacer un día un vosotras bordáis y yo hablo porque es que vamos no hay quien me pare no sé esto de del cobismo solta la lengua que es una cosa vamos bueno este y diréis hay uno muy parecido de lety pues sí hay uno muy parecido que os he enseñado yo aquí en el canal que bueno pues que me lo envió punto de crujiarte me lo envió de colaboración para que lo vierais y cuando vi este digo ay si es que hace pareja con el otro me lo compro me lo compro me lo compro no sé yo tengo de verdad que tengo que tener un problema con todas estas cosas porque es que es que me encantan es que a ver que os da el reflejo del aro es que no me digáis no le falta detalle mirar estos estos tres amigos aquí sentados tomándose algo la frutería justamente aquí que mirar mirar los estantes con la fruta por aquí las flores que también verdes las flores que tienen decorando toda la calle estas ventanas abiertas de esta casa esta mirar esto es una tienda de arte una mira dice la la taberna del primo la han puesto hasta en español muy bien muy bien me gusta más tienditas otra pareja mirar que va por ahí paseando estarán haciendo turismo pues mira mi marido yo que nos encanta hacer turismo estas palomitas que están aquí a ver si este señor que se está tomando hay un café litó les tira alguna cosita para que bueno pues para que puedan comer y bueno pues parece ser un pueblo costero porque al final de la calle aquí yo creo que hay playas jamás las palmeras yo me da mica y hay playa bueno vamos a los datos técnicos el kit tiene cruz completa dos hebras punto lineal a una y a dos hebras trae a ida 16 de la marca es vallgar en color blanco y los hilos son de la marca anchor también los hilos de la marca anchor me chiflan me encantan además son con los que yo aprendí a bordar trae un total de 58 colores una dificultad de 4 y medio el proyecto mide cuánto mide marina 44 por 33 centímetros el gráfico es así y nos trae la agujita veis lo que os digo que el eti es estar asociación con lucas vamos mirar que el eti y lucas es igual en este sobrecito vienen las dos agujas una para el punto lineal otra para bordar del número 26 y un enhebrador no lo voy a abrir porque lo he abierto muchísimas veces en otros en otros kits y es lo bueno pues trae lo mismo que trae siempre y ahora voy a sacar este es un pedazo de kit madre mía cuantos polis tiene este kit aquí pongo las fotitos para que mientras que enseño el kit lo vayamos viendo y mirar mirar todos los polios que trae vamos voy a voy a estar aquí con un entretenimiento os enseño un trocito de del gráfico la verdad que son gráficos que se ven muy muy bien tienen un tamaño muy bueno y lo que más me gusta es que viene en papel en papel papel y podemos tachar con con lápiz tanto con lápiz de escribir negro de toda la vida como con lápices de color y a mí es que son me a mí eso me gusta muchísimo y luego bueno a ver la leyenda pues la leyenda es toda esta y en todos los kits que os voy a enseñar es lo es prácticamente lo mismo mirar la primera columna es el color la segunda columna es el símbolo la tercera pues bueno pues por ejemplo si nos pone x2 pues es que hay que bordar cruces completas a dos hebras la cuarta es el punto lineal la quinta nos pone la numeración de anchor cosa que en lucas que yo sepa hasta ahora no no lo pone la quinta es el color de el nombre del color de ese número y la sexta es la cantidad de cruces que hay que dar con cada uno de esos colores y ya está es muy la verdad que son son gráficos muy 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 intuitivos y luego la tela que veréis veréis madre mía de mi alma que es que el proyecto es que sí que es grande deciros que a mí también me gusta mucho mucho estas dos marcas porque a los proyectos les ponen mucho margen mucho margen a ver mucho margen a ver si os vaya a pensar que ponen 20 centímetros por cada lado no pero sí que dan un margen muy 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 bueno para luego pues si queremos enmarcar o lo que queramos hacer con el proyecto sí que tendremos que pasar un ciza alrededor de la tela para que no se nos deshilache pero vamos para mí eso es el menor de los problemas porque como ya sabes yo tengo siempre la máquina en marcha así es que y ahora vamos a ver los colores bueno os voy a empezar a enseñar la tablilla que más colores trae mirar mirar qué grosor hay bueno aquí hay pues metros bastantes metros de estos colores porque hay tanta cantidad pues porque son de los colores que más vamos que más cruces vamos a tener que bordar y bueno pues aquí principalmente están las tonalidades marrones aquí seguimos con las tonalidades marrones pero bueno ahí tenemos una verde grises veis aquí hay un rojizo porque aunque parezca y rosa fusionó es rojo y luego bueno van veis aquí ya hay menos metros de de hilo pero porque se tienen que bordar menos cruces deciros otro punto muy 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 positivo de estos que la verdad que es súper positivo que sobra hilo vamos que sobra mucho hilo yo lo sé también porque mi marido está bordando un kit de lucas que deciros que está a punto de acabarlo y le va a sobrar de todos los colores de todas maneras ya os enseñaré ya os enseñaré un vídeo bueno ya os enseñaré dejaré un vídeo y mirar mirar qué tonalidades verdes mirar vino burdeo rojo gris oscuro más beige y luego aquí bueno pues estos son salmones malvas rosapalo azules qué bonitos son no me digáis estos serán ambos para estas zonas así de pues para las flores y bueno en fin todo eso y seguimos con la variedad de colores mirar veis color coral verde amarillo malva más rojo más amarillo mirar color mostaza y bueno pues cinco tablillas de colores nos trae este kit voy a recogerlo y ahora vengo con el siguiente bueno pues el siguiente que voy a enseñar pertenece a una temática de esas que ya ha pasado pero que a mí no me importa bordar durante todo el año y cómo no mirar os voy a enseñar poquito a poco porque es mirar 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 qué bonito es es de halloween y es una casa encantada bueno es de la casa letty igual que el anterior mirar no le falta ni un solo detalle bueno a ver lo tenemos muy lo tenemos muy americanizado porque mirar el perrito como lo lleva bueno pues va haciendo compañía a este a este niño que está aquí disfrazado de león que va ahí con su bolsita de chuches a pedir bueno ha quedado con estos otros amigos que están aquí en la puerta y bueno pues hay otros no sé yo creo que les da un poquito de miedo entrar en en la casa porque están esperando yo creo que a estos tres que han entrado aquí a pedir truco trato y ha salido el dueño la dueña de la casa que la tiene la casa súper mega montada terroríficamente de de halloween y bueno este ya sale corriendo huyendo de del miedo pero el otro está aquí esperando como diciendo venga 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 dame la chuche que hasta que no me des la chuche no me voy y bueno mirar la escala la calaba las calabazas con la tela de araña guirnaldas de halloween mirar aquí la las ventanas con sus así con sus murciélagos y fantasmas dando miedo el gato negro paseándose por ese adoquín bueno mirar ahí aparece la bruja montada en su escoba los murciélagos delante de la luna el búho bueno es que a medida que lo vas viendo mirar los cuervos vas descubriendo cada uno de los detalles que tiene este clip y bueno si la foto es espectacular y vamos descubriendo un montón de detalles de a medida que lo vayamos guardando ya va a ser el no va más vamos a los datos técnicos este tiene de todo mirar tiene cruz completa dos hebras media cruz a una hebra nudo francés punto lineal a una y a dos hebras y viene en aida 16 de las marcas en blanco parece ser blanco pues a ver no no es blanca no no es blanca ahora lo enseño los hilos son anchos trae un total de 61 color aquí pone que tiene un nivel de 4 yo diría que tiene un nivel de 5 pero bueno las medidas es 44 por 35 no es un proyecto nada pequeño mirar el gráfico viene así y trae la agujita mirar vamos a abrirlo aquí vienen las agujitas en esta ocasión viene una de aves una para el punto lineal y otra ahí está y otra para el punto de cruz la del punto de cruz es la que tiene el ojo más grande evidentemente la del punto de cruz también tiene la punta roma y la del punto lineal todo lo contrario y vamos a sacarlo de aquí para que lo veamos bien mirar esta es la foto que la voy a poner aquí y bueno pues me gráfico como el anterior voy a estar muy entretenida me parece a mí pero muy muy entretenida y mirar que el anterior os dije que me gustaba pero si os soy sincera todavía me gusta más este porque porque mirar os voy a enseñar además este viene con el gráfico doble por un lado trae todas las cruces medias cruces y todas esas cosas y por el otro lado trae otra vez ese gráfico pero ya con el punto lineal en los nudos franceses mirar os coloco aquí un trocito y porque me gusta más este que el anterior que el anterior he dicho que me encanta pero bueno este todavía me gusta más porque porque trae símbolos en color no que todo el cuadrito sea en color no no el símbolo y es que eso me ayuda mucho 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 para para orientarme ese sería el gráfico con lo que hay que ver las cruces y las medias cruces y mirar lo que os estaba contando que por otro lado tenemos el gráfico con el punto lineal así es que tenemos el gráfico doble y por aquí está la leyenda que ya en esta leyenda no me voy a parar porque es exactamente igual que la anterior nada más que aquí los símbolos que aparecen así como dobles ahí es que hay que utilizar media cruz y en esta ocasión por lo que yo estoy viendo la media cruz hay que hacerla con tres hebras aquí las cruces son a tres hebras ah pues muy bien y el punto lineal uy el punto lineal y el punto de cruz siempre a dos ah pues esto está muy bien muy bien son de verdad que son gráficos y leyendas muy intuitivas que en cuanto las veáis no vais a tener problema para saber que es cada cosa y bueno la novedad de este kit es la tela que es una telita de color gris que me parece muy muy bien que sean gris mirad que pedazo de trozo o sea es que el proyecto es considerable y por qué os digo que me gusta mucho que la tela venga en gris pues mirad porque son todos colores muy oscuros y si fuera tela blanca quizás a lo mejor se iba a notar mucho el fondo de la tela el fondo de la tela aunque el hilo anchor cubre muy muy bien pero si utilizamos una tela un pelín más oscura o que vaya con los colores que vamos a bordar bueno pues todavía todavía mejor así es que esta es la tela en gris y los colores bueno vamos a os voy a enseñar como como antes de los que tienen más cantidad a los que tienen menos bueno mirar de negro y marrones cantidad a tu triple de verdad que porque no estáis aquí porque aquí seguro que vamos tres o cuatro madejas de negro hay seguro bueno pues aquí están los tonos marrones y aquí tenemos unas tonalidades azules súper bonitas que serán bueno pues a ver para el arco este lo estáis viendo para el arco y yo creo que parte del cielo creo yo mirar es que trae unos colores y como brilla el hilo es que me encanta me encanta de verdad es que yo a ver que os estoy enseñando os estoy enseñando los kits y no os podéis hacer una idea lo que yo estoy disfrutando viendo todo esto con vosotras bueno y enseñando es que de verdad es como cuando lo digo muchas veces ya sé que me repito pero es que no puedo remediarlo como cuando vienen los reyes y empiezas a abrir pues eso eso que tantas ganas tenía de tener y mira que yo bueno ya sabéis que tengo muchos kits pero no se me quita cada vez que recibo recibo o compro kit o cosas de punto de cruz yo no sé si a vosotras os pasará o no os pasará pero de verdad es que las recibo con tanta ilusión y tanto yo que sé hasta mi marido me lo dice es que se te pone una cara y dices que da alegría verte no lo puedo remediar es que lo disfruto lo disfruto bueno voy a recoger y voy a guardar este para que no se mezcle con las otras tablillas y ahora mismo vuelvo para vosotras son nada que ya estoy aquí otra vez bueno pues ya estoy aquí otra vez y bueno a ver el mega grande lo voy a quedar para al final porque tengo uno mega grande súper bonito pero ahora os voy a enseñar otro que está por la misma línea me río porque es que son todos grandes yo os digo el mega grande no sé para qué os digo eso porque todos son grandes bueno otro que os quiero enseñar que es de verdad todo ternura me tiene enamorada 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 pertenece a esa estación del año que bueno invierno navidad lo vais a ver ahora mismo y es que de verdad cuando lo vi mirar mirar qué cosita tan pre 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 maravillosa yo no sé pero todos los que traen así furgoneta estilo americano yo no sé por qué pero me encantan es que no lo sé y bueno ya viendo a mamá o a papá a mamá o a papá no sé cuál es no sé quién es mamá y quién es papá pero vamos a ver que es mamá y papá porque mirad todos estos cachorritos por favor qué cosa tan bonita y tan tierna es que de verdad es que yo si me encuentro esta y es que yo qué achuchones le daría porque ya le doy unos buenos achuchones a Sofi que pobrecita qué paciencia tiene conmigo porque es que le doy unos achuchones digo madre mía y ella se está tan quieta no hace nada como diciendo bueno achuchame todo lo que quieras y ya está y haz lo que quieras conmigo de verdad así es que es que de verdad encima es una raza son labradores de verdad que es que es una raza que me encanta yo es que a ver mi casa es una casa normal con un patio más bien pequeño y bueno pues esta raza de perro requiere un patio así un poquito más grande que se puedan que tengan más desahogo pero vamos mi marido siempre ha dicho que quiero que le gustaría tener un labrador mi hijo el mayor dice que él también que cuando sea mayor le tenga su casa así es que bueno pues seguro que un labrador entra en casa segurísimo pero si es que de verdad no me digáis que no están para chucharlos si es que son tan bonitos mirar es que estoy hablando con vosotras y yo nada más que hago mirar la imagen y lo que os tengo que hacer es contaros lo de la imagen pero es que es que no puedo dejar de mirarlo bueno mirar estas casas es una granja porque mirar aquí está el granero el el cardenal que no puede faltar con este buzón y bueno mirar la furgoneta con los regalos el pino bueno van todos montados como diciendo venga venga que vamos a llevar vamos a llevar los regalitos a poner el pino en casa pero primero haznos la fotito y bueno la furgoneta también está decorada la verdad es que es es que es precioso es precioso bueno también tiene de todo cruces completas medias cruces nudo francés punto lineal a una y a dos hebras y viene ahí de 16 en blanca color anchor 60 colores veis si es que está al estilo de los otros que yo os he enseñado un nivel de dificultad de 4 y la medida es 47 por 32 así viene el gráfico y la aguja en todos los kits tanto en los de Letys como en los de Lucas todo este las vaigar bueno mirar este las vaigar y los anchores vamos a ver aquí los colores que vienen bueno pues ya no son tan oscuros ya no hay tantos marrones y bueno pues son colores más claritos a ver si lo puedo sacar de aquí ahora y os enseño mirar aquí está la fotito y bueno veis qué cantidad de gráfico vamos a ver cómo es el gráfico aquí y bueno pues es exactamente no aquí el gráfico en el otro dice que estaba como doble y aquí a ver también es exactamente igual el gráfico lo tenemos doble este mirar sería el gráfico donde tenemos todos símbolos y punto lineal y aquí a ver os lo enseño y este sería donde solo están los símbolos así es que el gráfico doble igual que el otro papel ya sabéis que son en folios de estos dobles y aquí tenemos el la la leyenda y bueno pues a ver aquí la media cruz además que es que lo pone ahí perfectamente a dos hebras es que lo explica todo fenomenal por eso en esto no me paro porque ya me paré en el primer kit y estos dos ya os digo que es todo igual mirar también es como los otros dos es grandísimo en blanco en blanco en blanco el se ve súper bien la trama y bueno pues a ver veis pues para estos que son grandes para eso necesito el NURGE número 4 para esto era que no sé si me da por empezar dos a la vez pues tendré que pedir otro bastidor porque los otros los tengo ocupados tengo libre el que acabo de pedir no sé ya veremos el sobrecito con las agujas una de bordar otra de punto lineal el nebrador del número 26 y vamos a ver los colores que traje bueno pues como os estaba diciendo antes son tonitos claritos azules blancos aunque hay mirar negro gris estos son dos tonalidades de giselle y la verdad es que tiene mucho 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 colorido muy muy bonito mirar aquí hay más colorido más grises tonos rojizos vinos burdeos azules es que estos cristian unos colores tan bonitos mirar que que cantidad de tonalidades mirar marrón veis azul marrones verdes mirar morados vino burdeo verde oscuro rosa es que de esto trae trae muy poquita cantidad por ejemplo esta tablilla trae muy poquita cantidad pero porque hay que bordar muy poquitas cruces de estos colores al igual que esta con esta veis pasa lo mismo y es que es un colorido tan bonito mirar mirar que rosas y que verdes que tonos corales mira ese color bugandillaca bonito rosa palo más verde que bonito bonito es bueno pues estos son los colores de este y recojo y vamos para a por el último mega 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 bueno pues ya estoy aquí he sacado ese mega la verdad es que me he llevado una sorpresa muy grata y al verlo os puedo decir que es un kit yo solo tengo uno de esa parte de lucas que es como si fuera a ver un kit de esos premium así como más especiales bueno pues porque son grandes y bueno la verdad es que no sabía que era de de estos así así grandes y bueno este es precioso este está relacionado bueno pues con la estación del año que que queda por venir creo yo aunque este puede ser todas las estaciones del año la verdad bueno mirar os voy a enseñar así el lomo para que veáis viene en una cajita de cartón y la novedad que trae esto es que viene mirar viene precintado no sé si lo hay mirar veis viene precintado el otro que que yo tengo venía cerrado con la con la pegatina pero no venía precintado con con plástico y bueno mirar os lo voy a enseñar poquito a poco porque también es súper bonito y mirar 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 qué casitas de madera frente a un lago no lago no un río frente al mar qué lago ni qué río frente al mar directamente mirar qué bonito es es que lo tengo que ir enseñando despacio porque es que es tan bonito no me digáis bueno ya sabéis lo que a mí bueno me volvió me encantó todo todo pero estas tonalidades azules y estas casitas así de madera tan vintage con este así con este paseo todo en en madera bueno bueno es que lo que es así esta parte me encantó cuando lo vi digo qué bonito es y bueno pues a ver aquí hay alguna tiendita y como no pues ya está ya está es que lo tiene lo tiene lo tiene todo y bueno a ver no os he dicho el título de los otros pero bueno lo podéis ir viendo según lo he ido enseñando este se llama Mariners Haven bueno pues nada la verdad es que es precioso madre mía lo que mide bueno si está poco más o menos que los otros en medida los datos técnicos cruces completas a dos hebras media cruz y punto lineal a una hebra a ida 16 blanca marca Zweigart y los ganchor trae 59 colores y una dificultad de 4 la medida es 59 por 38 y bueno pues así vienen los gráficos y la agujita y en esta ocasión este es de la casa Lucas los otros tres que os he enseñado es de la casa Leti y este es de la casa Lucas y este tengo que utilizar yo esta tijerita que la tiene mi hijo aquí con yo no sé qué es lo que hace bueno los trabajos manuales y voy a utilizar esta para abrir el kit por por esta esquinita a ver así lo abro por ahí y a ver claro que lo abra a ver así vale a ver mirar y vamos a sacarlo a ver voy a poner la cajita por aquí y bueno veis el sobrecito con las dos agujitas y el enhebrador igual que los anteriores y bueno mirar veis varias hojitas y aquí uy aquí si el cielo va en punto lineal y bueno en este tenemos un solo mirar me gusta mucho porque veis trae de los símbolos esos algunos en color que me vienen súper bien de referencia y bueno pues aquí en el mismo a ver esperaros si os puedo enseñar donde viene a mirar aquí está el punto lineal en el mismo gráfico de las cruces viene el punto lineal pero bueno se ve súper súper bien y a ver el voy a buscar la leyenda mirar que es igual que la de Lety exactamente igual veis nada más que la diferencia es que Lety si nos pone el color que corresponde a Anchor y Lucas no lo pone lo que sí pone igual que Lety la cantidad de cruces que hay que dar con cada una con cada uno de los colores bueno nos trae todas las explicaciones y en fin a ver no os pongo la foto aquí porque la foto como habéis visto está pegada en la la caja y bueno sí este es el más grande de los cuatro sí sí con diferencia vamos esto es como si fuera un un heaven por así lo vamos a decir así es grande pero bueno ya sabéis que a mí me a mí me da igual yo soy un todoterreno a mí me da igual bordar cosas grandes que pequeñas bueno me da igual sí me da igual pero me doy cuenta que tengo tendencia a abordar cositas grandes y con cuantos más colores tenga mejor más divertido yo no sé me gusta lo difícil pero bueno la verdad es que madre mía mi color preferido madre mía qué tonalidades de azules bueno mirad qué cantidad de hilo qué cantidad de hilo mirad mirad qué tonalidades marrones guay es que son los azules que es que no puedo no puedo evitarlo no lo puedo evitar es que me me voy a ver mirad cuánto colorido oye pues no lo parece ¿verdad? a ver espera que vamos a por la foto mirad ah vale porque va a ser para las flores de por aquí ¿veis? va mirad morado rosa fursia qué bonitos son y qué cantidad de colores parece que oye que la foto según la foto parecía que bueno así muchas tonalidades marrones azules grisáceas y blancas y para de contar y la verdad es que por lo que yo estoy viendo que que no eh madre mía más de una hora de vídeo ya os dije yo que iba a ser un vídeo largo bueno 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 no me digáis qué espectáculo qué bonitos son bueno no lo perdáis ahora cuando acabe el vídeo ahora me pongo otra vez a volver a verlo ay es que me encanta me encanta me encanta me encanta bueno es un vídeo súper largo eso ya os lo dije espero que bueno pues que os haya que os haya gustado que hayáis estado en pues eso que hayáis estado un ratito entretenidas que yo he disfrutado muchísimo enseñando estos estos kits para mí son una una auténtica maravilla evidentemente todos los que compro para mí son una una maravilla los disfruto muchísimo que bueno que diréis madre mía no vas a tener vida para abordarlo bueno a lo mejor mañana empiezo uno pasado empiezo otro y esa ilusión de yo empezarlos o de incluso detenerlos porque sinceramente esto bueno pues va para mi para mi colección personal y bueno pues cuando me apetezca empezarlo lo empiezo y bueno pues como yo digo muchas veces nadie va nadie me me pone a mí decirme no es que lo tienes que acabar en tal fecha o no es que yo lo disfruto de verdad no sabéis lo que lo disfruto bueno que me sigo enrollando madre mía de mi vida que nada que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós chau 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 Gracias por ver el video